Yo sé que contigo puedo darme a conocer tal y como soy Y sé que siempre tú serás mi amiga y eso es lo mejor Porque sé que estás aquí en mi corazón Desde contigo hay mucho por recorrer y para disfrutar Y sé que siempre vamos a estar juntas Y te quiero contar que no te voy a fallar Porque tú eres mi amiga y real La que soñé encontrar Te digo que amigos como tú Hacen mejor la vida Puran heridas, son de verdad Que amigos como tú Nos traen alegría y eres hoy cada día De la luz a nuestra amistad Caminos como tú Nos traen alegría y eres hoy cada día La luz a nuestra amistad 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 La luz a nuestra amistad